La Nieve Hoyó mugir un ovillo que venía con la manada Y los cascos del caballo del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia mientras el risco rodeaba El caballo era criollito pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso de su retinto Rosalvo Les dijo Ramiro Sierra aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre Y a recoger el ganado que le robaron un cobarde Eran seiscientos novillos también ganado lechero Por eso lo codiciaban esos malditos cuadreros Mas no sabían que Ramiro les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés Que bonito cacareabas Se confundían los quejidos Con el mugir de las vacas Y no se cose en la sierra Esta balada grababa Adiós retinto Rosalvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo Siga cerrando de cerros Música 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 Música